Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un nuevo producto terminado Este es el número 4 y este es edición de maquillaje Aquí tengo una bolsa llena de productos de maquillaje, así que vamos a empezar Voy a empezar con estos dos polvos de acá, que son polvos sueltos de Balmy Este fue el primero que me compré hace mucho tiempo Bueno, mucho tiempo, dos años Este de acá era en el tono beige claro Y luego me compré este, que es el tono translúcido 01 Y bueno, hay una diferencia grande y notable entre estos dos polvos No de la calidad del producto, sino del empaque Como podrán ver, el viejo es mucho, o sea, es como un dedito del chiquito, más grande que el nuevo Y bueno, que el tapón era de salirse y este nuevo es de rosca También hay diferencia de cantidad Este traía 24 gramos y este trae 17 gramos Pero igual el polvo me gusta muchísimo Es cubriente a pesar de que el translúcido tiene como un poquito de cobertura Yo siento que sí me da un poquito de tono Me gusta mucho, me gusta mucho, es muy natural Es que estoy comiendo pelo Es muy natural Y me parece un polvo excelente Es económico Ya sea grande o chiquito, o sea, me gusta más El beige claro me queda un poco oscuro Prefiero el translúcido Me queda mucho mejor ¿Lo volveré a comprar? Sí, pero todavía no Sí lo volveré a comprar porque es un polvo excelente Y me parece que es uno de los mejores productos que tiene Balmy Pero, este, quiero probar otros polvos sueltos O sea, quiero probar otras marcas, otras texturas Bueno, texturas es la misma, ¿no? Pero otros acabados Y por ahora no lo compraría por ese motivo Pero me gusta mucho y en cualquier momento que me dé la tocoquera Capaz que me lo compre y lo tengo ahí de reserva Porque es muy bueno Otro producto que he terminado son estos dos polvos Que son diferentes, son dos marcas diferentes Pero están en el mismo empaque Voy a empezar con este que es el de Balmy Es el beige claro 05 Que es el mismo tono que el polvo suelto que compré la primera vez Tiene un botoncito acá El cual abres y te puedes encontrar con un espejo Que aquí se ve Y acá tenía como una tapita Que protegía la borla del polvo Y me parece que era súper genial Porque así evitamos la contaminación de la borla Que puede estar mojada Puede tener bacterias No sé qué Con el polvo El polvo se mantiene lo más sano posible El problema de este empaque Es que a la primera Toquecito que le deja esa tapa Se sale Se rompe muy fácilmente Aquí estaba el cosito del polvo Y es que nunca he conseguido que termine Porque se me cae Pero como ven Estoy orgullosa Porque está totalmente acabado Y lo volveré a comprar Sí Pero lo compraría en el tono traslucido Siento que me da mejor Este otro de acá Es el de Vogue Es el tono vainilla Es el polvo compacto de arroz ¿Por qué lo tengo en este empaque de Balmy? Porque este era otro polvo compacto Que me había acabado de Balmy Que es el mismo tono Que el beige claro Porque no sé Compré dos Y sentía que me quedaba bien Pero realmente me quedaba oscuro No No me di cuenta Este Pero el empaque de este polvo de Vogue No me gustaba nada Es como el Super Stay Creo que de Maybelline No tiene espejo Y es muy así Es como medio difícil de abrir Y yo dije nada Lo de Poto Y lo coloco en un empaque Que tenga vacío Que tenga espejo Y eran de la misma medida Así que no depoté Este me entiende Nada más saqué el cosito Y lo puse ahí Y el otro lo deseché Lo deseché Lo deseché Porque no me gustaba Y bueno La misma presentación Aquí tengo la calcomanía de Vogue Ah, pica, pica Ok Esta es la calcomanía de Vogue Que dice que es el tono vainilla Me quedaba un poco claro Y bueno El polvo está así Este sí está un poco destrozado Pero bueno Es un color Un poco más claro que el mío Aquí tengo un poquito Pero me gusta mucho Me gusta mucho Es súper sedoso Y no es un polvo Para cubrir Ni mucho menos para matificar Tú te puedes colocar ese polvo Y puedes sentir que todavía tienes Ese glow de la base No sé qué Es sella Más no matifica Así que para las mujeres Que tienen piel grasa No se les recomiendo Pero a mí me gusta mucho Es un mercado muy natural Y si lo conseguiría Porque tengo tiempo Que no lo veo Lo volvería a comprar Ok Y el resto de productos Tengo ahí más productos Pero lo voy a dejar Por otro video Son Máscara de pestañas Eso creo que es lo que más rápido Se gasta realmente Y bueno Vamos a empezar Random Con esta de acá Que es la Voluminous Minion Lashes Es de L'Oreal La compré en el Outlet Center Antes de acabarse Pero Estaba seca La compré seca Y realmente No la pude probar Porque No sé La compré seca Estaba ya seca Y bueno No me gustó Obviamente Porque estaba seca Y me hacía muchos grumos Pero me parece Que el cepillo Es precioso Y la volvería a comprar Para probarla mejor Porque como les dije No tuve el chance De probarla Y Si la volvería a comprar Para probarla Porque No sé Es que De esas máscaras Que tú las viste Y dice Tiene buena pinta Bueno Esta Ah y era el tono black Otra máscara de pestañas Esta de acá Que es la de Avon Super Shock Mascara Es el tono Negro 01 Y esta la compré En una oferta Junto a A un delineador Azul Que es precioso Y bueno Esta máscara de acá Tiene un super cepillote Un super cepillote Y me gusta mucho Me gusta porque Son de esas máscaras Que tú te las pones Como para que No sepan que tienes Máscara de pestañas Es muy natural Da volumen Pero No te engruesa nada Las pestañas Ni te las llena De producto Así que te las dejo Con esas peloticas Que son Detestables Que no me gusten Pero me gusta bastante El problema es De abono Ustedes saben Buscar ofertas Y tal Pero si me gusta mucho Y Quiero probar Otras máscaras de pestañas Obviamente Pero en algún caso Que la vea barata Si la compraría Otra máscara de pestañas Que he terminado Es esta de Balmy Que es la Extra Impacto Cepillo Triplificador Y es en tono Marrón Marrón 02 La compré Específicamente Sabiendo que era Marrón Para el diario Porque decían Que era más natural No sé qué A mí me parece Que es indiferente Las máscaras marrones O las máscaras negras Si eres un poco Más rubia Tal vez El negro sea Muy fuerte Para ti Y tal vez Te vaya mejor Las máscaras marrones Pero a mí me parece Que era casi negra Me gusta muchísimo Me encanta Me encanta El cepillo es súper raro Es como una hélice De aquí no se ve a ver Pero ahorita Les voy a hacer un zoom Este Me gusta mucho Es como más o menos El mismo efecto Que la de Avon Pero esta Te la deja Un poco más gruesas Y un poco más definidas Pero te las deja Todas separaditas Y con volumen Y Si la volvería a comprar Sería en tono negro ¿Sabe? Marrón no Negro Pero sí me gustó muchísimo Otra máscara de pestañas Que he terminado Bueno Todas estas Que les voy a enseñar Son máscaras de pestañas Es esta de acá Que es de Maybelline Es la Pool Perfection Vibrant Mascara O Mascara vibrante Es el tono negro Y bueno La máscara Es así Tiene un cepillo Muy parecido A una que tuve Que se llamaba Y Lash Mascara Y Lash Sí Algo así Que era verde También tuve la rosada Y lo diferente De esta máscara Es que tiene aquí Un botoncito Donde tú le das Y la máscara Empezó a vibrar Lo que pasa es que Así se quita ¿No? Y La pila Se acabó Porque de tanto La máscara No me gusta O sea La fórmula Como tal No me gusta Porque Al pasar de las horas Se va cayendo La máscara de pestañas Y a mí no es que Me suela pasar eso Con todas las máscaras De pestañas Pero con esta Me pasaba Y no me gusta Pero Es que era genial Porque Hacía Y no sé Era como muy creepy La cosa ¿La vuelvo a ir a comprar? No Además que aquí en Venezuela No la venden Esta yo la compré En el outlet center Out 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 Center Y No voy a botar El El mango Y lo voy a seguir Utilizando Con otra máscara De pestañas Solo que tengo que Comprar otra vez La pila Que es una pilita De relo Casi normal Que venden en los chips Bueno Esta de acá Que es de Saison O sea Esto lleva Ay se me va a caer la pila Bueno Voy a empezar rápido Porque se me está acabando la pila Esta de Saison Tiene todos los años Del mundo mundial Porque Esta me la compré Hace Cuando tenía como 15 años Y ya tengo 18 Ok Gracias Esta de acá Me la compré En morada Porque llevamos en morada Y yo quería tener Los que estén en morada Pero no me gusta realmente Ese efecto como para todos los días Me costó 15 bolívares Me acuerdo clarito Aunque me costó 15 bolívares Y lo pagué de mi bolsillo Y como me dolió Pero bueno En fin Se llama Star Lashes Máscara de pestañas Con defecto metálico Eso era lo que no me gustaba Porque tenía como Pedazos de escarcha Y yo siento que si hubiera sido mate Me hubiera gustado más El cepillo es Full extraño Full full extraño Y es Super waterproof Pero Demasiado Demasiado waterproof Es la máscara más Agarrada A las pestañas Que yo Es que era muy difícil Sacársela Y siempre tenía Terminaba teniendo brillitos En las pestañas Entonces eso no No me cuadraba Pero La compraría no Porque no me gusta El efecto metálico Pero Tampoco me daba mucho color Tenía que como que Pasarle mucho Pero yo Siento que pasa eso Con todas las máscaras De pestañas De color Ay Dios mío Que hablo muy rápido La compraría de nuevo No Porque no veo necesario Tener una máscara De pestañas morada Y por último El bonus de este video Es otra máscara De pestañas Que es esta de acá Que es de We Laund Mascara Me lo gané En un concurso Es una mini talla Me parece que es Súper cuchy Y bueno El cepillo también Es más cuchy aún Porque es chiquitico Chiquitico Me gustaba No porque Ya cuando llegó Estaba como seca Y no pude Probarla realmente Pero me voy a quedar Con este cepillito Porque me parece Que es genial Para aplicar Máscara En las pestañas Inferiores O en el primer Parte del ojo Así sabes Por el lagrimal Pero realmente No la volvería a comprar Nunca la he visto Y no la llegué a probar bien Porque ya estaba seca Y bueno Nada chicas Esto fue todo el video De productos terminados Si ustedes han tenido Algunos de estos productos Y tienen una opinión Parecida O Totalmente diferente A la mía Me lo pueden dejar Acá abajo En un comentario También No se les olvide Pasar por la caja De información Donde siempre Les dejo los links A mi Facebook A mi Twitter Y a mi blog Y en el blog Podrán encontrar Fotos De los productos Terminados Y más información Cualquier cosa Tal vez no está El mismo día Que suba este video Pero me tengan Mi paciencia Que poco a poco Yo lo voy subiendo Así que tranquilas Que ahí va a estar También se pueden Suscribir a mi canal En estos dos botones De acá La pueden pinchar En las esquinitas O si no Aquí abajo Donde dice Subscribe O suscribirse Depende de que idioma Tengas tu YouTube Así que ya Me voy Y me despido Mandándoles un beso gigante Hermoso Y precioso Chao Nos vemos en el próximo video Me va mejor ¿Qué? Estoy grabando Dame un chance Ya salgo Ok Ahora me veo más amarillo Porque ha llegado el sol Hola sol ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy hablando genial Ok Ya me estoy yendo Ya me estoy viendo Más normal Ese es el problema De grabar con los naturales Chicas No Bueno Allá van cuatro productos Terminados Les estoy contando Porque aquí Creo que voy a tener Que sacar otro producto Terminado Tengo 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 1,2,3,4,7 Ah me picolan A mí siempre me picolan Ahí Aquí Es horrible Es horrible Tengo